Que con las noches yo te sueño junto a mi Pidiéndole a mi Dios yo siempre viviré Que el mundo sea para ti Nunca te olvides viviré Al final que yo sin tus besos moriré Y si me faltan tus creencias y tu amor Yo para siempre me cumplí Linda, linda tu bienita eres tú Vida, mi alma sufre y llora por ti Vida, linda de mi vida eres tú Vida, mi alma sufre y llora por ti Pronto te amé tu amor Que con un beso de tu boca yo daré Toda mi vida, toda tierra y corazón Si tú no quieres moriré Vida, linda tu bienita eres tú Vida, linda de mi vida eres tú Vida y asma sufre y lloras por ti Vida, vida de mi vida eres tú Vida y asma sufre y lloras por ti Toma, que hace amor que por un beso de tu boca yo daré Toda mi vida toma tema y corazón y tú no quieres moriré ¡Gracias!